de la mañana, treinta y seis minutos. Bueno, ayer veinte de marzo, reabrieron las puertas de Zenrec el Tornado. Para conocer, bueno, cómo fue ese primer día de esta reapertura de Zenrec el Tornado, que estamos en contacto con Daniel Long, integrante de la comisión directiva del Tornado. Buenos días, Daniel, un gusto recibirte, ¿cómo estás? Buenos días, amigo, ¿cómo te va? Muy buenos días a la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Finalmente llegó este día y, bueno, me imagino con gran alegría, ¿cómo fue la reapertura? ¿Cómo? Contanos. Sí, la verdad que sí, con una repercusión muy grande. Hemos recibido llamados y felicitaciones de mucha gente. Quizás aquella repercusión de aquel cierre temporal que tuvimos que decidir el año pasado, ahora se ve recompensada con esta repercusión de alegría, de felicidad y, bueno, de ilusión de que esto funcione. Bueno, entendiendo un poco para saber el contexto y cómo se llegó hasta aquí, en determinado momento la institución se complicó por temas burocráticos y económicos, fundamentalmente, para llevar adelante la tensión, alrededor de cien usuarios con discapacidad, ¿no? Sí, sí, llegamos a atender a ese número de usuarios. Cuando se produjo el cierre temporal, estábamos en algo menos, pero sí llegamos a tener a más de casi cien personas atendiendo en un momento. Bueno, esa falta, digamos, de fondos por parte de BPS, descoordinaciones y cosas burocráticas, llevaron a que tomaran esa difícil decisión de cerrar. Paralelamente, lejos de sentarse a esperar, siguieron trabajando, porque siguieron haciendo eventos, siguieron viendo la forma de poder continuar, por un tema de seriedad, lógicamente, no se podía en esas condiciones, pero mientras estuvo cerrado, no es que se fueron para su casa, sino que continuaron ese trabajo que hoy toma nuevamente el camino con esta reapertura, y bueno, ¿qué pasó para que eso se pudiera dar? Sí, es como vos decís, se siguió trabajando, se hicieron los contactos con diferentes, con BPS, con, bueno, se tuvieron varias reuniones con diferentes actores, y bueno, arrancamos en, con un marco un poco más prolijo, con un compromiso de que los pagos van a llegar en fecha, y bueno, y nosotros con un ordenamiento interno también, que creo que nos va a ayudar bastante a ayudar a la cosa un poquito más de cerca, y bueno, intentar de que esto perdure en el tiempo y no tengamos que volver a esas decisiones feas que tuvimos que tomar en algún momento. Recuerdo que había una institución intermediaria entre los fondos que disponía BPS para el centro, y el centro, ¿hoy sigue esa institución o se estableció contacto directo con BPS? No, la institución por ahora va a seguir, va a seguir funcionando de la misma forma, pero tenemos contacto directo a nosotros con, con directores de BPS que, que nos dan cierta tranquilidad para, para, para trabajar, y bueno, y como te digo, lo principal es llevar este, la información, los datos, todo lo que, lo que vaya sucediendo, llevarlo más, más cerquita, con, con mayor comunicación, y eso creo que lo tenemos, así que bueno, arrancamos de esa forma, despacito, pero, pero seguro. Se hizo la fiesta del gaucho en diciembre, de la que colabora Cristian Cebolla Rodríguez, que es el padrino de la institución, ahí con grupos musicales, con, bueno, mucho marco de público, se hicieron las jineteadas nocturnas también, y se suma también que el, una colaboración anual que comprometió el municipio de Juan la Cáceres de 960 mil pesos, puede ser? Es así, es así, este, nosotros a esa, a esa, a esa, a esos dineros que vienen del municipio, nosotros tenemos que contrarrestar con la atención de los panchitos, y no me acuerdo que otras instituciones, ahora se me fue en el momento, pero nosotros tenemos que, que prestarle servicio a esas instituciones de Juan la Garce, eso, después que, que estemos instalados con, con esta, con esta reapertura, y que estemos, este, trabajando, empiece a, a funcionar todos los engranajes, nos vamos a abocar a, a, a atender a esos otros centros que tenemos que, nos comprometimos a atender con, con el, con el municipio para, para seguir recibiendo esos, esos dinero. Bien, eso quiere. Y bueno, ahorita que, lo que vos decías también, bueno, la, la fiesta del gaucho, que, que este año se trasladó para acá, para Conjopolita, con la, con la ayuda de Cristian, con la colaboración de Cristian, que, que sin eso sería imposible hacerlo, y bueno, y realmente fue un éxito esa actividad, como la otra actividad que tuvimos en enero, la gente acompañó, y eso nos ayudó a hacer, este, unos fondos para, para tener algo para, para el arranque ahora, porque, eh, la institución estaba cerrada, pero seguía teniendo su, su, su gasto, sus, sus costos fijos, y bueno, y había que, había que seguir manteniendo la institución, y bueno, todo eso ayudó a que, a que, bueno, que estemos ahora para el arranque con un, con una pequeña base para, para empezar a marchar. Eh, Daniel, eh, mucha gente lo sabe, y tal vez resulte obvia la pregunta, pero nunca está de más. ¿Para qué existe el tornado que funciona así en la sociedad agro, eh, rural de Cosmopolita, donde un grupo de gente de forma honoraria que conforma la comisión directiva, da un marco institucional para que se realice un trabajo que atienda a personas con discapacidad, no solo de Juan Lacaz, se cabe resaltar, de todo el departamento, instituciones, y bueno, eh, ¿para qué existe el tornado? ¿Cuál es el trabajo que realiza? ¿A quiénes atiende? ¿Y con qué fin? Bueno, eh, es como decir, esto surgió de la idea de algunos vecinos, de darle utilidad a ese previo que había quedado abandonado de, de, de lo que era la sociedad de fomento de Cosmopolita, que no iba a funcionar más como tal, y bueno, se, 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 se pensó en lo de la quinoterapia, que hace dieciséis, diecisiete años, era una terapia totalmente desconocida en, en el Uruguay, por lo menos, ya en otras partes del mundo era algo ya más común, pero acá no, no se conocía, y y se empezó a trabajar con, con, de forma honoraria, este, el personal, atender algunos jóvenes acá de la zona, de Rosales o en la calle, este, con distintos tipos de discapacidades, y bueno, este, los resultados siempre han sido positivos, eh, en, en los pacientes, y, y bueno, en el, con el tiempo fue creciendo, creciendo, y bueno, hicimos convenios con instituciones de, 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 de Rosario, de, de Nueva Alveja, como Cádiz, de Nueva Alveja, como Pau de Rosario, el centro Somos Iguales de Tararira, y, y bueno, fuimos atendiendo a esos jóvenes, este, que, que venían de esas instituciones, y como yo, como te digo, el, el resultado, eh, cien por ciento positivo, eh, en, en los comentarios de, de familiares, de, de, de esas personas que necesitan de este tipo de terapia, que, que le mejoran la calidad de vida, que, que además, este, al estar en una zona rural, este, en una, en un entorno natural, tienen una tarde diferente, eh, quizás a la, a la que, a la que tienen en esas instituciones donde van, y eso les, les causa, este, aparte de lo que es el beneficio de la terapia, le causa, este, una mayor alegría de poder venir, compartir con, con los caballos, estar al aire libre, compartir de, de, del aire, de la, la, la naturaleza, y bueno, pasan una, una, una línea jornada, lo, lo explico. ¿Cuántos, cuántos usuarios actualmente? Eh, vamos a arrancar con el entorno de 60 usuarios, más o menos, entre instituciones que van a venir de, 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 y, y Rosario, y, y algunos, este, usuarios particulares. Bueno, ha habido mucho trabajo que cuentan, eh, en haber, en el, en el centro de rehabilitación ecuestra del tornado, como es el picadero techado, que permite en días fríos, o días de mucho sol, o de, o de lluvia, eh, y no suspender el, el, el tratamiento, el trabajo, eh, también, eh, bueno, la donación que recibieron de un micro, que les permite la movilidad, ir a buscar a, a, a usuarios también, que fue a través de la embajada de Japón, si mal no recuerdo, ¿No? Sí, sí, el micro, bueno, el micro recién ayer, eh, con la, esta reapertura, el micro comenzó a, a funcionar, este, e, a hacerse uso de, de ese micro que había sido recibido en dos mil veinti, a principio de dos mil veintidós, este, y recién ayer, este, comenzó a funcionar, este, a través de la embajada de Japón vino eso, y este, y bueno, y lo del picadero, sí, tenemos, o sea, nosotros tenemos todo para atender, eh, no, no es por ser, eh, por, por, por jactancia, pero es uno de los, capaz que, de los centros, mejor equipado, en la infraestructura, y también en la, en la gente que tenemos, ya tenemos gente que hace años que trabaja, trabajar con discapacidad, con chicos con discapacidad, no, no, no es sencillo, y bueno, tenemos un grupo humano que, 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 que se ha puesto las pilas, que trabaja, que ya ha aprendido cómo es esa, esa labor, y entonces tenemos, contamos con todo eso, además de todas las habilitaciones que se necesitan para, para brindar este tipo de terapia, ¿no? Este, yo qué sé, por decirte algo, habilitación de bomberos, tenemos que tener una habilitación del Ministerio de Salud Pública, tenemos, tenemos todo, estamos todos en regla, estamos con todo para trabajar, bueno, ahora damos este, 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 este puntapié para, para que, para volver a empezar, y creemos que, que va a ser, este, por mucho tiempo, si Dios quiere. ¿De qué personal disponen? Eh, en el momento, bueno, tuvimos, tuvimos algún, alguna baja de, de gente en, que, bueno, estaban de seguro de desempleo, y bueno, y ahora, este, con el paso del tiempo optaron por, por otras tareas, y este, pero aquí trabajan entre diez y trece personas, más o menos, es lo que, lo que trabaja, este, en el centro, este, para, para que esto funcione, ¿no? Con la coordinación de, va a ser Alberto Medina, que, que había estado trabajando con nosotros, se había, nunca dejó de estar con nosotros, pero había tenido algunas tareas particulares que lo habían dejado un poquito, y ahora volvió, para ser el coordinador general. Bueno, vendrán actividades, que como siempre estaremos atentos, seguiremos informando también, para convocar a la gente, eh, durante el año, pero bueno, para cerrar, Daniel, eh, algo de lo que, tal vez, un poquito sabes, eh, en cuanto a los caballos y demás, cómo está la, la dotación de, de quinos del centro, y bueno, eh, si están en, en condiciones, son lo suficiente. Sí, si no, este, contamos con, con, siete caballos, eh, están en excelente estado, porque han tenido una, unas largas vacaciones, este, más allá de la seca que no, no, no apretó, este, este verano, y sigue, sigue todavía teniendo consecuencias, nosotros estábamos bien previstos de, 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 de ración para tenerlos, ellos tienen, este, además, este, un control veterinario, eh, están, eh, en óptimas condiciones, se puede decir, los caballos, y bueno, este, desde ayer comenzaron con esa tarea tan noble que hace un animal, que bueno, uno que, que lo siente de, 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 de una forma especial al, al, al caballo, realmente reconforta ver, este, la nobleza de ese animal, y los resultados que tienen con, 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 con las personas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Daniel, por estos minutos, y bueno, felicitaciones por el trabajo que dio sus frutos, supongo que mucha gente, porque hemos recibido muchos comentarios, cuando a veces a uno le preguntan, bueno, ¿qué pasa con el tornado? ¿Qué lástima? Y bueno, mucha gente que conoce de cerca el trabajo, más allá de lo que podamos hoy expresar en palabras, así que, a todo el equipo de, de la comisión del tornado, a toda la gente que colaboró, eh, gracias por el esfuerzo, que bueno, que es algo muy importante, sin duda, para la comunidad, así que bueno, buen, buen camino este que inicia. Bueno, muchísimas gracias, y sí, este, realmente se, se ha trabajado y se trabaja muchísimo, no es fácil llevar adelante una institución de este tipo, eh, ha crecido demasiado y, y se hace muy difícil, pero bueno, este, como siempre digo, no sé si tenemos la, la capacidad para llevarlo adelante, pero sí tenemos la gana y la fuerza para, para, para que esto funcione, y, y, y de a poco lo vamos a ir sacando adelante. Bueno, un fuerte abrazo, Daniel, saludos. Igual para vos, muchas gracias. Volve a escuchar todos nuestros programas ya emitidos en www.musicaenelaire.net Música en el aire, buena vibra, entretenimiento y compañía. Música en el aire. Conducción de Darío Izaguirre. Darío Izaguirre.